Recibió boleto en el primer inning, Pérez con el pichado y el batazo, la pelota rodando de imparable, anota fácilmente Leonardo Ortiz a Trump, que si algo tienes que es rapidísimo, aquí con su segundo sencillo del juego, segundo imparable del partido, ahora además consigue remolcar par de carreras, la que anota Leonardo Ortiz y la que anota también, Yandy Dutron aumenta la ventaja a Leona. Nacional de transmisión eléctrica y natural garantizando internet para el deporte, aquí tiene que venir con curva efectivamente y la conexión de Bernardina a la raya del jardín derecho, la pelota es buena, rebota, sigue dentro, va a ser extra base, ya lo hizo doble, va a ser a triple, llegó Bernardina hasta tercera con un largo triple el batazo.